Es una de las zonas que todavía sigue siendo la más contaminada de todo el mundo. Valores de récord que han alcanzado este pasado fin de semana, sobre todo en el observatorio de Santa Cruz de Tenerife. Comprobarlo allí, precisamente en las palmas de Gran Canaria, con nuestra compañera Sayoa Sánchez, porque es verdad que algo ha cambiado en el aire, pero Sayoa, sigue siendo una situación que puede ver perfectamente que el aire ya no está de ese intenso color naranja, pero te veo todo el rato con la mascarilla en la mano. ¿Hay suficientes mascarillas o en esta psicosis de necesidad se han agotado? Calima, el viento ha sido también uno de los principales problemas. Rachas huracanadas ayer por encima de los 130 kilómetros por hora y hoy, bueno, tampoco han estado mal, más de 100 kilómetros por hora y de hecho de forma sostenida, es decir, que durante 10 minutos seguidos el viento estaba soplando con más de 100 kilómetros por hora, o sea que es viento sin duda muy pero que muy fuerte. Este viento también ha originado importantes incidencias en gran parte del archipiélago canario. No solo viento, también valores de récord en cuanto a las temperaturas. Mamen, hoy 32 grados han llegado a registrar en varios puntos de la isla de Gran Canario, por ejemplo, en la isla de Tenerife. Volvemos a batir récord, jamás, jamás efectivamente hemos alcanzado una temperatura tan alta. Con ello, un cóctel explosivo para esos incendios. De hecho, hemos tenido ya el primer gran incendio forestal en lo que llevamos de 2020, justamente en el archipiélago canario, con más de mil hectáreas que han sido arrasadas, aunque actualmente está la situación mucho mejor. Todavía hay numerosas personas de la UME trabajando para controlar estos incendios. Déjame que nos vayamos a Tenerife, en concreto a Santa Úrsula, que es uno de los lugares más afectados estos días por el fuego. Está nuestro compañero Víctor Brito. ¿Han podido ya volver a sus casas los que habían sido desalojados, Víctor? Son imágenes desoladoras, el fuego llegando a las viviendas y las redes. Javi Fuente, se han convertido en el mejor vehículo.